Se ve bien así, en YouTube. Esta transmisión comenzó recibiendo el contenido. Si no me va mal, no me sube el ping, boludo. Toma, para. Está en privado todavía. Está en privado, yo voy a ponerme a jugar al Minecraft y vos me decís si se ve bien, dale. No, se me va a crashar el Minecraft, tengo tantas cosas abiertas. Espero que voy a cerrar un par de cosas. ¿Qué? No cayera. Tengo 13 paquetes perdidos, boludo. Se te vive cayendo. Pasá bien el link, boludo. Eh? Pasá bien el link. Está bien. Está bien. ¿Es ese? No, pero... No aparece otra cosa. No aparece ya. No está bien el link, boludo. No aparece. No está bien ese, pero es que está en privado acá. No lo puedo ver más. No aparece con nadie. Por ahí que lo voy a buscar a mi canal y listo. ¿Ahora no tenés mi canal? Anda a mi canal. Tiene que estar ahí. Sí, mira. Está ahí. ¿Qué? ¿Te lo pasó? ¿Qué? Eh, lauti 5826. Sí, mira, boludo. Sí, en directo ahora. Me encarga. Me encarga. No me encarga nada. Ahí está. Ahí está. ¿Ahora qué? Voy a abrirlo de mi... Se te escucha bien todo. Ahora se ve todo bien. A ver, a ver. Está. En directo me parece. En directo me parece...